Atlético Bucaramanga podría continuar en su estadio, bajo visita de Di Mayor se espera corregir sobre la marcha. Sí, realmente las condiciones para organizar los partidos de la A con respecto a los de la B son bastante más exigentes y la idea es obviamente siempre irle dando más altura a nuestros campeonatos e ir exigiendo cada vez más a los escenarios. La comisión revisó graderías, baños, camerinos, salidas de emergencia y la gramilla sintética que tuvo recomendación. No necesariamente dice que sea natural, nuestra recomendación es que así sea, pero hay ligas profesionales en donde se juega con campo sintético que venga autorizado y certificado por FIFA, pero digamos que esa es una determinación que la toman las autoridades locales, esperamos que puedan contar con nuestras recomendaciones. Durante el año habrá restricciones debido al reforzamiento de la Tribuna Oriente y cambio de estructura de luces. Lo que vamos a hacer es colocar una estructura nueva, una estructura más funcional, de mejores, de menores costos de mantenimiento que le permita a la ciudad tener una estructura que sea segura para los usuarios del escenario. El gerente Lopardo precisó y apreció la buena voluntad. Veo que tenemos muchos inconvenientes aquí en el tema de lo del estadio, pero le doy un valor mucho más importante de saber que Di Mayor nos quiere apoyar para el mejoramiento del escenario. El jueves se tomará la última palabra bajo asamblea de Di Mayor.